Hola, esto es una batería. 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 Espero terminarlo este fin de semana. Es más, ni siquiera pude venir a la feria de ayer. Pero sí, ahí tengo otros proyectos en otros lados. Por eso no pude subirlos. Pero sí, ahí tengo el material ya. ¡Aquítalo, güey! ¡Aquítalo, chulo! ¡Aquítalo, chulo! ¡Aquítalo, chulo! ¡Ah! Ah, fui a Santa Mariana, Chupita, Chumaluacán Tengo otros de los de, otros que no he subido, de San Lorenzo, de la Magdalena Michuca Este, ya de lo que se me vaya agregando, porque también es de Mañana voy a ir a San Miguel y Zapalapa, que es la octava Ten al pendiente, porque ahí sí voy a estar transmitiendo y grabando Sí, ahí me pueden buscar en el TikTok también En Facebook, ya lo hago y logico en YouTube Ah, de aquí a ahora, de cuál No importa, los videos los puedo subir, un ejemplo los termino hoy y ya mañana Los videos los puedo hacer hoy Bueno, los puedo hacer hoy y en la noche, en la madrugada y ya los del otro día O luego estoy transmitiendo Pero, en el TikTok me pueden también buscar, porque hay varios comentarios Yo tengo que buscar, pero sí, si me pueden apoyar compartiendo mucho mejor Está chido Chido, jaciel Dale, los morritos andan ahí Mira ese, ese torito luego, como luego hago de etiquetas y todo, se las doy Espérate, espérate, bájate más Ahí está Ahí está Oralee Oralee Aguado 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 Se te cruzó el puesto, güey Ay, finche Ando un poco malo, pero sí O eso no corro atrás porque Si Ah no, mañana van a estar pesados Allá en la octava de San Miguel Esos ya son toros monumentales Saliendo de metro De Zapalapa Ahí está luego luego la iglesia Pero ahí si se pone machín Bueno, también esto lo voy a subir a YouTube Lo que voy transmitiendo A ver si no me lo bloquea por las canciones No me gusta, no me gusta, no me gusta